Bueno, ahora sí déjame quitar tu camisa porque ya hice demasiada publicidad. Buenas noches, señores. Bienvenidos a la conferencia de prensa con el señor Ricardo Ferretti. Bueno, sí, es un título que hoy logramos y que nosotros habíamos buscado, intentado tres veces y no habíamos logrado. Con esto había muchas críticas, muchas situaciones no tan agradables, pero yo creo que hoy el equipo cumple, hace bien las cosas contra un gran equipo. La verdad, en lo personal me gusta mucho cómo Bradley dirige, entrena y juega su equipo. Y yo creo que ganamos a un buen rival, a un gran rival, la verdad, con muy buen trato de balón, con recuperación, presión alta, baja en todos lados. Y yo creo que los muchachos, pues, tuvieron el carácter para inclusive tener una remontada y que nos da la posibilidad de ganar este título que se nos había negado en tres oportunidades anteriores. Gracias. Seguimos con Ramón Treviño y después con Óscar Gallardo. Yo creo que lo que terminamos de culminar hoy era, como decimos, la cerecita en el pastel que faltaba en esta etapa. Naturalmente que uno siempre quisiera poder contar con X o Z de jugadores para poder seguir apoyando al equipo. Pero no hay que olvidar que estamos en el mes de diciembre. Las transferencias son muy difíciles. Agradecido con mi directiva, que me apoya en traer a Carlos González para el próximo torneo. Y sí, el próximo torneo, que nos empieza el día 8, va a ser, pues, medio complicado porque aparte del inicio del torneo tenemos la participación de los mundiales de club. Entonces, tenemos que ver el calendario, cómo se va a armar para ver si podemos, aparte de hacer muy buen papel y ojalá podamos lograr algo importante en Qatar, pues, también no desatender al campeonato mexicano, que es una de las cosas que a todos nos gusta. Pues, es una lástima, ¿no?, que por la enfermedad, por la situación mundial que pasamos, pues, no podamos disfrutar como es una costumbre de cada vez que logramos un campeonato, disfrutar con ellos. Que saben perfectamente que mucho de lo que hacemos es por ellos, por la institución. Y la verdad, lo único, pues, espero que con esto, pues, puedan estar un poco más tranquilos, alegres, que es nuestra, como te puedo decir, una de nuestras misiones es dar alegría a nuestros aficionados. Y creo que con el título de hoy, pues, lo logramos. Y, naturalmente, que nos hubiera gustado mucho poder festejar en la macro, pero no se puede. Y sí les pediría que pongan el tapabocas y quédense en casa. La iniciativa es la misma de siempre. Nosotros siempre respetamos los rivales, pero como no nos sentimos más, tampoco nos sentimos menos que nadie. Sabemos que esto es fútbol y, naturalmente, o sea, va a haber mucha expectación, va a haber muchos comentarios. Y, naturalmente, yo espero que mi equipo se prepare lo mejor posible para que hagamos las cosas muy bien y, ¿por qué no?, pensar en una posibilidad de ser campeón. Gracias.